Beato Agustín Casótico, obispo dominico. En 1303 lo consagraron como obispo de Sagra Capital de Croacia, el lugar donde la nobleza y la diócesis estaban divididas. Agustín se convirtió en el gran promotor de la virtud y la paz entre los ciudadanos. Tuvo que aguardar cerca de 20 años para que aquellos enfrentamientos desaparecieran. Durante su estadía en Avignon escribió un tratado pastoral en el que condenaba la adivinación, la superstición y la brujería, pero recomendaba educar al pueblo en torno a estos problemas y no simplemente castigarlo. En 1322 el Papa Juan XXII lo trasladó a las diócesis de Lucero a donde desarrolló una gran labor con los pobres y necesitados, también fundó varios conventos. Lucero era una ciudad conocida por haber sido el hogar de miles de musulmanos tarracenos. Esos llegaron a expulsar a los cristianos, por lo que la idea del Papa era que la ciudad fuese recuperada. Al obispo Agustín se le encomendó la tarea de reconstruir la presencia cristiana en dicho lugar. Bastó un año para que sus esfuerzos empezasen a dar fruto, pero un tarraceno tentó contra su vida. Beato Agustín, ruega por nosotros.